RB Hombre y Mujeres Talles Especiales Prendas de Talles Especiales Productos inmejorables tanto en diseño como en precio Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas Teléfono 0342 460 4681 RB Hombre y Mujer Talles Especiales Aristóbulo del Valle 5928 Santa Fe Capital Rápido de Talles Especiales